Cabe destacar que el equipo realizará la pre-temporada 2018 en nuestra ciudad, tal cual lo anunció Erick Guerrero cuando asumió la dirección técnica del equipo en propiedad. Los entrenamientos se desarrollarán en el Cerro Dragón, Balneario Cabancha y el Estadio Municipal de Cabancha. El equipo llegó con muy buena predisposición para trabajar y alcanzar un rendimiento de un 100% cuando se inicie el torneo oficial. Durante la semana pasada se habló sobre uno o dos refuerzos para la actual temporada. Y es así como el volante Pablo Corral Mendoza, de 25 años, ex deporte santofagasta, llegó a un acuerdo con la institución y vestirá la cazaquilla celeste para la competencia de este año. La hinchada está entusiasmada con el equipo y esperan que bajo la dirección técnica de Erick Guerrero estén en los primeros lugares al fin del campeonato.